El día de hoy vamos para la... granja. ¿Serías capaz de decir estos 10 vegetales antes que yo? Te voy a dar 5 segundos después de mostrártelo para que me digas cómo se dice ese vegetal en inglés. Comencemos. Este se dice broccoli. Broccoli. En este caso decimos asparagus. Asparagus. Esto se dice leeks. Leeks, que serían los puerros en español. Este sería cauliflower. Cauliflower. En este caso sería garlic. Garlic. Fácil. Carrots. Carrots. Onions. 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 Cucumber. Cucumber. Beets. Beets. Y la última. Eggplant. Eggplant. Déjame en los comentarios cuántas acertaste y cuál era totalmente nueva para ti. I'll see you later my friends. A PAUL. A PAUL. Fácil. X DJ J